En San Luis, Río Colorado, los narcos hicieron nido, escala del contrabando, que va pa' Estados Unidos, con billetes el gobierno, les deja libre el camino. Carretera Mexicali, muy vigilada, por cierto, cinco hombres muy decididos, llevaban un cargamento, todos iban muy confiados, y habían pagado el impuesto. Cuando llegan al retene, lo recibe un comandante, les dice con voz serena, pueden seguir adelante, ya estaba el cuatro tendido, para aquellos traficantes. Un grupo de federales, el camino les cerraron, a un comandante famoso, que de México mandaron, fueron mil quinientos kilos, los que allí decomisaron. Los que estaban en San Luis, tampoco se lo esperaban, también les cayó el gobierno, sin darles tiempo de nada, fueron seis los detenidos, de polvo una tonelada. Eso es lo que yo no entiendo, si todo estaba arreglado, por ahí se oyen los rumores, que unas gentes los mandaron, si no llegan los de verde, sabrá Dios que habría pasado. Gracias. 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 Gracias.